Hola, bienvenidas al lado B del partido. Hola, gente. ¡Qué miedo! ¡Cómo es posible este suceso! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, me sentaba un favor! ¡Ja, ja! ¡Ya me sentaba un favor! ¡Ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Qué huele! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Helado! ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Dile, dile! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Fuera! ¡Estoy pensando en esto! ¡Mira, me gustó! ¡Liérzala! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Los personas se les gustan muy bien! ¡Todos venden que hay un apunte! ¡Dios apuntes! ¡Estoy perdidos! ¡Dios apuntes! ¡Uy! ¡Uy! Gracias. Y no tenemos opciones difíciles aquí. Y no tenemos opciones difíciles. Sigamos, sigamos al nivel de concentración, sigamos nos metiendo arriba, sigamos nos metiendo arriba porque Colo-Colo tiene que estar arriba. Ustedes tienen que estar arriba. Ustedes nos merecen menos que esto. ¿Dale? Ustedes tienen motivaciones. Todas están aquí por algo. Por algo o por alguien. Por algo o por alguien. Todas esas motivaciones que tienen, individuales, hoy día tienen que estar en el grupo. A favor de lo colectivo. Todas. Métanla todas en una bolsa. Y salgan a comerse el mundo afuera. Salgan a matar. Salgan a no dejarla respirar. A no dejarla respirar. ¿Tienen la pelota? Caigan, caigan. Presión, presión. No la van a recuperar. Una, dos, tres. Pero el tercer pase ya se recupera. Cuarto pase máximo. Ese es el compromiso colectivo. Mi compañera se equivoca y yo estoy ahí para arreglársela. No para criticarla. Para arreglarla. Ese es el compromiso colectivo. ¿Estamos, chiquillas? Hoy día salgan a 100 y ganamos. Ganamos y ganamos. ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Dale, 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 dale. ¡Uno, dos, tres! ¡Santichi! ¡Dale, chichichi! ¡Dale, dale, chichichi! ¡Colo, colo de Chile! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! Hoy día ganamos. Como siempre, ¿no? Como siempre hoy día. ¡Plecer! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Actívense! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, que se puede! ¡Pero que es hermosura! ¡Vamos, que se puede! ¡Puesen! ¡Puesen! ¡No, nunca se rica la a las casas! ¡No, sí, no, no! No, no, no! Se saben, son los femeninos. Y no sé. Era nada. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ay, bonito! ¡Dale, Mauri! Bien, buenos días, vamos. Dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Marito! ¡A uno a ver Marito! ¡Vamos Marito! ¡Vamos! ¿Cómo lo pasaron en la tercera banca? ¿Y ustedes? Hay que decir que ahora nos volvieron todo, ¿no es cierto? Sí, igual es garantizado, así que que vengan, no se pueden mirar tanto. ¡Vamoooos! 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 ¡Vamoooos!